Este es el saludo especial con todo el cariño para nuestros televidentes del Magazine. Hoy estamos en un lugar bonito, atractivo, nuevo, especial. Son unas imágenes que queremos compartirla para nuestros televidentes de Zapatoca y también a nivel del mundo entero, gracias a la invitación, al liderazgo y al trabajo realizado por la constructora Gachaneque, manos del Dr. Gilberto Acevedo y su querida esposa, la Dra. Luz, que hoy nos permiten estar acá en la entrega de un bonito y hermoso parque, Fuente Piedra, para nuestro municipio de Zapatoca. Doctor Gilberto, saludo para usted y bienvenida. Gracias, Eduardo, por atender nuestra invitación a conocer la Fuente Piedra, Fuente Piedra le decimos, que es un obsequio que hace la familia Acevedo León, la constructora Gachaneque, al municipio de Zapatoca. A todo costo la hemos elaborado nosotros, la hemos diseñado, la hemos decorado y está ya funcionando día y noche para que la ciudadanía de Zapatoca la aprecie, la disfrute y la admire, porque en verdad que es una obra que vale la pena mirarla. Estoy invitando a todos Zapatoca para que vengan a conocerla con su familia. ¿De dónde toma usted la idea, precisamente, que sea en este tipo de piedra, que caracteriza varias de las construcciones y que tiene también una cantidad de historia de nuestros antepasados, las mismas cercas en piedra y todo esto que identificaba toda una tradición? Bueno, aquí hay dos factores importantes. Primero, que Zapatoca tiene mucha piedra y sale barato por ese lado. Hay mucha piedra en Zapatoca. Puede ver las bancas que son de piedra, las escalinatas, los patios, la fuente, toda en piedra y además porque esto yo no cree inventar mucho, hay que copiar. Hay mucha gente que va adelante y hay que copiar lo que ya está hecho. Esta fuente la copié en Puerto Vallarta, México, que hice matrimonio de mi hijo, que vive en Canadá y se casó con mexicana y fuimos a Puerto Vallarta de matrimonio y esta fuente la fotografié en Puerto Vallarta. Ella me traje la idea y como aquí están las piedras y está la voluntad de hacer las cosas por Zapatoca bien bonitas y bien buenas, ahí la tienen ustedes presente. Bueno, un toque muy bonito de este parque y algo que le da mucha elegancia, pero requiere también de cuidado, de perseverancia, de atención. Es el caso de los jardines, una mano extraordinaria para poder ofrecer una belleza tan natural. Pues estos jardines están muy hermosos, tienen mucho costo de sus cuidados permanentes, pero tienen una mano prodigiosa que es la mano de mi señora Lomarina, que ella es la que ha diseñado, conseguido las matas, dado las instrucciones de mantenimiento, el manejo de todos los colores, el tipo de mata que se aclimate a Zapatoca, etc. Por eso está todo tan bonito, porque esa es la mano prodigiosa de Lomarina. Bueno, pero ha sido también, pienso que ha sido un estudio, ha sido un estudio también el que ustedes han realizado, porque si observamos los diferentes jardines en Guayacanes, en Altos de Gachaneque, son especies que pegan muy bien, pero no son muy comunes acá en Zapatoca. Sí, toda la jardinería de Gachaneque, en todos los proyectos, Altos de Gachaneque, en Guayacanes, la isla, los chalets, Fuente Piedra, Villaluz, Gachaneque Señorial, todo está diseñado y estudiado con bastante apego a la ecología, a los jardines que se deben colocar para este clima, la clase de matas y la belleza de las mismas. Así es, señor. Doctor Gilberto, esta Fuente Piedra está ubicada precisamente a la llegada hacia Gachaneque, en la parte del ingreso, pero está por fuera, precisamente para que todo el mundo venga, lo disfruta, hay una banca muy cómoda para que pasen momentos maravillosos y se lleven también la fotografía, el recuerdo. Sí, es cierto, Eduardo, han preguntado a las personas por teléfono, o personalmente, han llamado que si a qué hora se puede visitar, que si hay que pagar la entrada. No, esto está hecho en terreno de Gachaneque, pero por fuera de los proyectos. Esto es una donación de la constructora cuando usted sea recordado, diríamos que es el Lenguerque moderno, acá de Zapatoca, por todo lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque vienen nuevos proyectos, vienen nuevas cosas en materia de construcciones y elaboraciones, hablemos de los chalets suizos, de Gachaneque señorial, de todas estas obras que se inician acá también en la constructora. Sí, esa es la intención, Eduardo, dejar a la posteridad obras buenas que sean dignas de imitarse, no para que las alaben menos en persona, no me interesa eso, sino para que vean lo que se puede hacer con voluntad, con esfuerzo y sobre todo con cariño por Zapatoca. Así es, sí, señor. Gachaneque señorial sería un nuevo barrio para nuestro municipio, que ya pues esta es la bomba, pues el lanzamiento de un nuevo proyecto. Gachaneque señorial es otro proyecto muy bonito, muy bonito, es abierto, ese ya no es conjunto cerrado, ese proyecto tiene 59 unidades futuras de vivienda, ya está el alcantarillado hecho en un 100%, con todas las técnicas y las normas de Icontec y demás, buenos materiales. Estamos ahora enseguida instalando el acueducto, las vías ya están trazadas, el loteo está hecho, y tenemos más de 15 personas llamando que los tengamos en cuenta para que no nos dejemos el lote en señorial. Ese no es proyecto, no es conjunto cerrado, es abierto, es un barrio de Zapatoca. Bueno, doctor Gilberto, voy a terminar esta nota, se llegó la Navidad, se llegó el fin de año, observamos ya cómo está iluminando el lugar, cómo está decorando también todas y cada una de las obras. ¿Podemos hablar de los chalets suizos como el regalo de Navidad de la constructora Gachaneque para Zapatoca en este fin de año? Se puede decir que sí, porque para el 15 de diciembre activamos la mitad, ocho chalets ya listos al servicio, con dotación completa. Tienen su mobiliario de habitaciones, de homenaje de cocina, nevera, estufa, microondas, licuadora, dos televisores abajo en el primer piso y arriba también, es para varias personas, una vista zapatoca preciosa, tiene todos los servicios públicos instalados ya, televisión, tiene agua, acantarillado, energía, todo perfecto, está trabajando. El estilo es muy bonito, los jardines están ya en desarrollo, faltan detallitos, muy poquitos de unos vidrios que llegaron hoy precisamente, son importados, y yo creo que para el primero de enero, que ya iniciamos año, podemos tener ya los 16 en funcionamiento, porque ha habido muchas llamadas encargando y pidiendo y reservando estadía en chalets suizos de Zapatoca. Bueno, doctor Gilberto, pues a nombre de la comunidad de Zapatoca, agradecer por este bonito parque, jardín, que nos ofrece Fuente Piedra, para que disfrutemos de otros de los escenarios y atractivos turísticos que tiene Zapatoca, gracias a ustedes. Eduardo, muchas gracias por su visita, por su amada atención, por escucharnos, por presentar lo que hacemos, con mucho cariño y con mucho esfuerzo. El obelisco estamos ya iluminándolo hoy, para que tenga una Navidad muy brillante y muy iluminada, muy bonita Zapatoca, para la parte oriental que es Gachaneque, que es la otra Zapatoca. Bien, así destacamos de esta manera, en gente de calidad, doctor Gilberto Acevedo, Acevedo y sus obras de construcción para nuestro municipio de Zapatoca.